Mi deporte es taekwondo, el sábado tuvimos una pelea individual y me salí en tercer puesto de mi categoría, tengo la medalla acá y el domingo tuvimos pelea en equipo, se llama TK3 y salimos en segundo puesto por equipo. Bueno, mi nombre es Gabriel Soto, soy de San Antonio Este Fui a competir en badminton adaptado y salí primero con medalla de oro. ¿Es la primera vez que competís en unos juegos deportivos para la provincia? Sí, es la primera vez y también es la primera vez que hago badminton. La verdad que estamos muy contentos porque esta iniciativa de los primeros juegos de la integración patagónica surgió a través del ente patagónico deportivo en donde las autoridades de toda la Patagonia nos juntamos para delinear un nuevo programa, un nuevo evento en donde le dimos participación a deportes que tal vez no son tan tenidos en cuenta, deportes individuales con proyección olímpica. Esa fue la temática para trabajar, el eje delineamiento. Y bueno, esta reunión fue hace 5 meses atrás y gracias a Dios este fin de semana pudimos llevar adelante los primeros juegos con una incertidumbre muy grande sabiendo que son los primeros, que proyectamos a que perduren en el tiempo y que ojalá en el futuro nos sirva para tener deportistas de rendimiento y de proyección a nivel olímpico, que ese es el primer objetivo. Pero bueno, como primera instancia realmente estamos muy felices porque Río Negro realmente ha tenido un nivel excepcional en diferentes aspectos ya sea desde lo deportivo que obtuvimos el medallero olímpico en estos juegos que lo pudimos ganar con 28 medallas de oro y también con el compromiso y también con cómo se comportó la delegación durante todo el fin de semana en La Pampa. Y la verdad unos juegos muy esperados, primera edición de estos juegos que incluyen disciplinas que no estaban incluidas en otros juegos y eso es algo que nos llena de alegría porque la provincia de Río Negro dentro de lo que es la Patagonia, el EPADE, ha liderado el fomentar que se hagan estos juegos. Se concretaron con muy buenos resultados, viajó una delegación de aproximadamente 100 personas entre deportistas, jueces, asistentes, que han tenido un desempeño brillante pero no solo en lo deportivo sino también en lo humano, en el trabajo en equipo, en esto de fortalecer los vínculos entre los deportistas y eso para nosotros es tan importante como haber salido primeros en el medallero Río Negro campeón de estos juegos de integración que incluyen disciplinas como tenis de mesa tenis, badminton, taekwondo, lucha libre, tiro al arco y realmente muy felices que se hayan podido desarrollar con estos resultados, por supuesto. Gracias por ver el video.